Y en teoría estamos en directo, esperamos la confirmación para el final de XCOM. Está en ello, está en ello, sí, aquí está, ahí está, estamos en directo, vamos allá, ahí está, he tardado menos en hacerla, porque ahí en el juego estamos en abril del 16, lo he mirado ahí rápidamente. Vale, pues podríamos ir directamente a la cámara Golov, pero creo que voy a intentar al menos mejorar una vez más al tío Xionicom. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda, en el hologlobo se indican las abducciones en curso. Mira, pues vamos a hacer esta que tiene dinero, solo hay dos esta vez, y como son difíciles voy a ver si puedo quitar, vale, este se queda sí o sí. Vamos a ver a quién quitamos, vamos a meter otra pesada, entonces vamos a echar a Orejas, que estaba a tope, y vamos a meter a... ¿Quién era el otro Golov? Aquí, este tío. El Cabo König. Entonces, tú en habilidades, vale, tú aún no eres mi comandante, tú en habilidades no eres nada, vale, vamos a coger lo que es los Kakita, porque así pueden mejorar, y este necesitamos que mejore una más de habilidades Iónica. Y bueno, esto no creo que vaya a llevarle a tanto, pero yo que sé, vamos a verlo cómo va. Y tenemos a Paul Nareff, que hasta ahora es la crem de la crema. Pero bueno. Nave de descenso en destino. Nada debería ir mal. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio, así que ese será nuestro próximo objetivo. Sí, sí. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de... Sí, sí. Lo que tú digas. Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Vosotros habéis visto que tenemos al tío de las alas, ¿no? O sea, lo que es el resto de cosas nos importan bastante poco. Tenemos al tío de las alas, este está ganado. Eso es así de fácil. Vale, tú eres el psionico, tú tienes que hacer muchas habilidades psionicas. No me quiero avanzar más de aquí. Así que... Por aquí, más o menos. Tú eres el guay, ¿no? Sí, tú eres Polnareff. Vale, es verdad, tú solo tenías la lucha mental. Tú eres el extra por si muere este tío. En la primera misión. No puede morir, ¿eh? Tengo entendido. Vamos a usar el escáner de batalla. Entra aquí. Entra ahí. Para ver un poco si hay alguien ahí dentro. Míralos. Hay que pillar uno de estos. Todavía no hemos pillado ninguno. Es verdad, todavía no hemos pillado ninguno. Ay, podría haber tirado el... Un cohete. Bueno, sí. A ver, siguiente. Me has quedado ahí mirando. Que esos nos la pueden liar. ¿No puedes tirar la granada? No. Está muy lejos. Y tú todavía no puedes tirar el cohete tampoco. A la siguiente, ¿verdad? Ya digo, pero es que hay que usar la vida así, iónica. Necesitamos mejorarlas. Y para eso hay que usarlas. Ah, no los habéis llegado a ver. Madre mía. No, ahora tiene. Vale. Los dos sesenta y cinco. Bueno, no sé. Vamos a matar a este, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a matar a este. Fuera. No he salido volando. No lo he visto necesario. Vale. Uno de los que tienen cohete... Exacto. Esto aquí he venido. Colárselo ahí. En la jeta. Y reventarles. Eso es disparo bloqueado. Entonces es que no va a dar aquí. Entonces es que es eso que no va a dar ahí. Ah, pero porque hay algo en medio. Vale, vale. Pero sí que podemos meterlo aquí. Y les hacemos daño aún así. Y rompemos la pared. No se han movido. Ahí está. Ahí los veis. Y no se pueden mover. No se han movido. No han llegado a moverse porque no... No les estamos viendo como tal realmente. O como va eso. Vale, 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 vale. ¿Está cuánto de vida? No están a nada. Eso es un problema y una ventaja a la vez. No se han movido. 39, 59. Vamos a botar uno de esos. Uno de aquellos. Me gustaría atrapar a uno. Bueno, no lo tengo todavía. Al mutón ese. Es que no lo tengo todavía. ¿Quién tiene...? Pues Naref tiene la... Ah, no, no, le quité el... Ah, bueno, entonces nada. Le quité el lanza arcos. Se lo quité porque no era necesario. Bueno, no hace falta... Que ataquéis todos. Ay, tú sí que tendrías que haber atacado. Solo quedas tú. Uh, pues entonces... Tela. Vale, vamos a matar a este tío. Damos a este y a aquel. Pero aquí le estaré. A 1%, ¿sabes? ¿Ha fallado? Hola, pues estaba en 80 o así. Uh, pues qué desastre. Lo tenemos al lado. Bueno, que nos haga un crítico. No sería tanto como para matarme. Esta me la voy a comer. Bueno. Ha fallado. Bastante suerte porque está buena para la vista. Y este se mueve, se mueve. Se mueve y se va. Ostras. Hola. Pues vas a morir. Bueno. La mía, pues no estará otro francotirador, de verdad. Apenas. Vale, les voy a dejar aquí. Porque me veo aquellos... Y tú también te voy a dejar aquí. Así con cara de que sabes lo que va a pasar ahora. Y a ti también. Cara de que sabes que va a pasar ahora. Y tú acércate con cara de que sabes que va a pasar ahora. Y me tengo que acordar que tenéis que hacer habilidades iónicas. Se han movido. Otras. Dos más. ¿Ves? Es que hay un montón de gente. Ahora se me han acercado estos. ¿Tú desde ahí no ves nada? Ah, vale. Ahora es que se vuelven a mover. Vale. ¿Tú estás viendo a alguien? Tú puedes volar. Le he metido en guardia. Qué tonto soy. Ay, Dios. Qué tonto. Ay, cuánto retrasito. Le he metido en guardia. Cuando no quería. Uy, esto es muy cerca. Tanto no, pero al menos que esté aquí. 59. Joder. Si estaba sin cobertura. No tenías a la vista. Espera, a ver. Por Naref. Por Naref te veo que la vas a liar. Tienes a esos ahí, pero lo tenés. Mirad bien. El enemigo está ahí. Lo sabía. Bueno, lo sabía. Obviamente venía aquí parado. ¡Oh, oh! Mira, pues ha servido de algo ponerte aquí. Lo matas, ¿verdad? ¡Oh, oh! Maravilloso. Ha servido de algo ponerte en esta posición. Yo pienso que había sido completamente inútil. Bueno, pues Naref tiene dos tiros, así que al 98%, que es como... ¡Boom! ¡Y boom! ¡Afuera! ¡Afuera! Vale, y nos queda aquel de allí. Es que hace falta usar habilidades iónicas. Si no hago habilidades iónicas, esto es una tontería, hace falta que las haga. Que este, principalmente este, haga habilidades iónicas. Si no, esto es un poco pérdida de tiempo. Podría ir direct ya a la cámara golosa. Es que es eso, es que son tan fuertes todos, que el hecho de que este tenga que... Le han dado a este, este es el otro... Este es el que no podemos perder, ¿eh? Ah, fallado. Bueno, al menos le están dando a este y no al que tiene, al verdaderamente importante, que es este. ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? ¡Oh! ¡Lo hemos perdido! ¡Madre mía, qué desastre! Pues hemos perdido a un tío siónico. Todavía queda un botón aquí. ¡Oh! Este. Vale, a ver, un momento, poco a poco. A ver, tú tienes esto, lucha mental 100%. Y pánicos hay 100%. Lo podemos meter en pánico. Entonces, aquel, vamos a meterle a aquel en pánico. ¿Y si pierde su posición? Resguardarse. Vale, perfecto. Vale. 34, 1. Uf, nada. Lo que voy a hacer es correr y disparar. Me voy a poner a tu lado y te voy a matar ya de una vez. Hala, se acabó. Este tío. Hasta luego. Bien, mía, has cendido y todo. Vale, tú eres el francotirador, tú te lo cargas. Tú te cargas a quien sea, sí o sí. Se te va a poner en vuelo, que esto es lo que diría un principal de la primera vez. Te va a subir aquí arriba. Para que veas a aquel, al que está resguardado. Y ya se va a meter un tiro en la jeta. 15%, claro, porque está resguardado. O sea, resguardado, tiene sentido. Y este igual, ¿no? De estar resguardado. 39, 1. Anda, mira, le hemos dado y todo. No he esperado a darle. Va, y tenemos a este que igual... Vamos a ponernos a su lado y a reventarle. Y aún así no me quiero poner a la vista de este. Así que nos vamos a poner aquí. 81, 62, 66 o uno de 81. En teoría uno de 81 sería capaz de matarlo. Exacto. No ha hecho falta más. 17, crítico. Y a ti que te vuelva a hacer magia este, tío. Tendría que haber herido a este y haberlo matado con esta. Porque así sí que subía de nivel y tal. Pero bueno. Pues hemos perdido a otro tío siónico, ¿eh? Vamos a... Bueno, con sobre el dinero vas a comprar más y hacerles... Hacerles también la prueba. Porque tal... Yo qué sé, ¿sabes? Porque en total es que es esto. Es que no sirve de mucho si no... Mira, ves, ha obtenido. Vale, ya está. Lo tenemos. Campo telequiniótico. Pero un campo telequiniótico móvil que permanece durante el turno enemigo. El campo de instrucción y desvió a los ataques enemigos. Con lo que concede más 40 defensas tanto a aliados como a enemigos. Y control mental. Sin duda. O sea, lo otro está guay, pero no tanto. Esto es completamente estúpido. No sé. Por ejemplo, si... He usado alguna granada de humo. Mira, y esto es lo de... Concede salud. Y como tiene la armadura esta... Vale. Recuerde. Estaremos observando. Pues ya está. Vamos a esperar el informe del consejo y... Le da mucha. Comandante, el consejo solicita... Una misión, ¿verdad? Una misión directa por un canal seguro. 112 científicos... No. Científicos 5. Esto es lo de salvar a un tío, ¿verdad? Una mercancía. No, la verdad es que no. Paso, 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 paso. Ya está. Vamos a la cámara, Golov. Ya está. A ver, un momento. Que mire cómo va el cuartel completamente. A ver, ¿qué soldados vamos a meter? A Polnare seguro. A ver, al francotillador seguro. A orejas también. A estos tres seguro. Después. A estos. O sea, ¿no? Seis. Estos tres. Nagasaki. Este es asalto. Los dos asaltos. El francotillador. Los dos apoyos. Y el pesada, que es el... El siónico. ¿Vale? Pues nada, vamos. Pura la cámara, Golov. Ya está. ¡Hala! Venga, Mustafa. Metele a tope. Tras cada una de nuestras grandes victorias, nos hemos encontrado con alienígenas que eran más poderosos que antes. Después de abatir la primera nave alienígena, iniciaron una oleada de terror. Las fuerzas extraterrestres iban dirigidas por un comandante sectoide, una poderosa criatura síónica. Cuando obtuvimos la baliza de Iberonda, detectamos una nave camuflada que transportaba a un ser dotado de increíble poder síónico. Y ahora que hemos capturado el dispositivo en defensa del cual este ser se sacrificó, aparece en nuestra atmósfera una inmensa nave alienígena. No podemos más que suponer que un ser de un poder síónico aún mayor va a bordo de esa nave. Hemos forzado ya tanto la evolución humana. Y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso. Pero nuestro enemigo no nos deja elección. Agente con tres brazos. Hace falta un nuevo tipo de arma. El poder. Por fin. Vosotros habéis triunfado en lo que nosotros fracasamos. Esto no me quedó muy claro. ¿Qué es lo que... ¿Tiene el poder? Se refiere a la... Evolución. Sí. Asaltar a la nave templo. Vamos un momento a... Quiero un momento a la fundición. Hay algo que podamos... Captura de drones. Esto... No, no, no me deja. Vale, ¿qué le pasa al ratón? Voy a hacerle captura de drones y la pistola mejorada a dos. Por ejemplo. Porque ya como todo va a estar a tope. Y lo del bisp, da igual. Me encargaré de que la producción empiece de inmediato. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo. ¿Qué le pasa al click? Ojo. ¿Qué le pasa al click? No sé. No podemos decir siquiera hacerlo de esperar. Claro, porque hemos hecho lo de... Vale, pues nada. Asaltar a la nave templo. Nos vamos. Asaltar. Polnareff. Nagasaki. Espera, no. Nagasaki, ¿no? Sí. No, 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 no. Nagasaki, fuera. Sí. Nagasaki, fuera. No, espera un momento. A ver. Asalto, apoyo. Vale, o sea, dos apoyos. Dos asaltos, el francoteador y el pesada. Vale, ¿no? Entonces sí. Nagasaki dentro. Madre mía, las tres tías con esos pelos de colores y los tres pavos. Madre mía, Frenson. Entonces esto es desde el principio, ¿verdad? Entonces está... Bueno, vamos a mover un momento. El granada alienígena. Vale. ¿O no? ¿Qué le pasa al ratón? Uy. Ahora el ratón me va a ir mal. ¿En serio? Está como... Como que... Mira, ¿ves? Me cago en la leche. Nanofibras... No. Un momento, voy a desconectarlo. O algo, porque así no se puede. Un momento. A ver, lo primero vamos a guardar la partida. Que no soy yo. Guardar partida. Era este. O si muero nada más entrar, yo que sé. Vale, ahora va bien. No, ahora no va bien. No sé. ¿Qué le pasa? Vale, quédate con la granada. Lo que es el... La interfaz esta va mal. Pero lo que es... Aquí no. A ver, apoyo botiquín. Tú eres que es el pesado, llevas la granada también. Tú llevas el escopio, obviamente. Tú llevas la granada y tú la botiquín y la granada. Vale, sí. Realmente no necesitan mucho más. Madre mía. Pues a tope. Uf. Si perdemos... Bueno, si perdemos recargo la partida. Ya está. Para luego guardar otra. El voluntario debe sobrevivir. No puedes perder a... No podemos perder a... A Balú Balú. Simplemente. Ya está. No hay más. Si pierdes a Balú Balú se acaba la partida. Bueno, se acaba la partida. Mueren todos los de la nave. Templo y recargamos. Mucho tiempo hemos observado y esperado. Tantos sujetos prometedores. Tantos esfuerzos fútiles. Y ahora, tras incontables intentos, surge el nuevo para afrontar nuestro colectivo. Una resistente forma física. Emparejada con una capacidad mental igualmente apta. Bueno, eso, vamos a ir... El más raro de los atributos, al fin a nuestro alcance. Despacito, no lo siguiente. Y todos por el mismo lado. No, paso de separarlos. No me gusta... Hay que separarlos. Y este último. Y este es el último. Siempre. O sea, esas son las reglas. Porque va a haber de los grandes y muchos... Oh, esto es lo de... ¡Grieta! Que era una devastadora tormenta siónica. Es verdad, que esto hacía un montón de daño. En una zona gigante. No acordaba de ese poder. Espera, te lo dan a... Te lo dan por el traje. No, por el traje no. Te lo dan por estar aquí. Vale. Aquí tenemos actividad. Ah, sí. Vale, vale, vale. Aquí nos vamos a ir pegando contra todos los enemigos poco a poco. Contra todos. ¿Fallas? ¡Mueve! Ah, ¿no te lo has cagado? ¿En serio? Sí, nos vamos a pegar contra todos los enemigos. Que están en diferentes salas. ¡El enemigo a la vista! Este que es el sector de D.Y. Y esto que son los kakotas. 91, 70, 82... Venga, hasta luego. Primero con estos, luego los hombres delgados, luego los... O sea, nos vamos a pegar contra todos. Así un poco en general. Así que mientras vayamos despacio no va a pasar nada. Tú eras la tipa esta que también es... Es guay. 57 solo. Tal menos ha muerto. Horriblemente, horrible sufrimiento. Es que siempre gusta. ¡Muere, bicho! Nada. Fuera. Todo en orden. Y ahora un turno para recargar. Y tú el último. Tú no... No hagas nada mucho. No hagas mucho por si acaso. El nuevo se enfrenta al primer intento de los etéreos. Al primer fracaso. Aunque poseen cierta brillante. Aquí te cuentan... Que en realidad los... Y una fragilidad... Los extraterrestres... Que son crueles... Y a la larga... Inútiles... Que en realidad los extraterrestres que son los etéreos... Otro intento... Esta vez inspirado... Dos sujetos... Cada uno con una manifiesta debilidad... Unidos con la esperanza de formar... Una fuerza simbiótica... Sin embargo... Este nuevo poder... Los privó de pensamiento superior... Del suficiente entendimiento... Un esfuerzo inútil... Te cuenta que en realidad los etéreos... Fueron por el universo... O sea, entre comillas. Fueron por el mundo. Por la galaxia. Fueron por la galaxia... Intentando... Crear... Una... Eso... Un poder siónico mayor. Seres perfectos. Y... Tengo que empezar a llevar la cuenta. Madre mía. Pues no habrás matado gente tú. Intentaban crear seres perfectos. Y... Y todos fallaron menos los humanos. Que han sido los únicos... Que han sido capaces de... Tomar habilidades iónicas. Entonces lo que son los... Me he gastado el cohete. Eso me duele. Lo que son todos los bichos... Que vas viendo a lo largo de esto... No son los extraterrestres como tal... Sino que son... Simplemente... Eh... Instrumentos de los... Etéreos. De otros planetas... O de lo que sea. Para conseguir un... Una inteligencia... Un ser superior, ¿no? De algún modo. Ah, fallado. En serio. La próxima vez le doy. 40%. Pues si tenéis en el cielo. Madre mía. Hablas de... Ni le has apuntado. 85%. Debería ser capaz... Vale. Y tú estabas en la zona... ¿No te ha contado el disparo? Vale, vale. Vale. Turno de recargar. Pues eso. Y eso se junta con el XCOM 2. Porque ya es eso. Que se han asentado en la Tierra... Porque era el único planeta... Que han visto que... Que somos los mejores de la galaxia. Vaya. ¿A quién me la he jugado? Nah, pero... De momento no hay nadie. Corre. Rápido. Hay un logro que nunca he conseguido. Y no creo que consiga nunca. Porque ya... No sé si me lo voy a pasar más veces este juego. ¿Qué es? Uf. Pensaba que me había quemado. Bueno, esto tampoco es bueno. Porque no sabía que estos estaban aquí. Eh... Momento. Que mueva primero este tío. ¿Soy capaz de controlarlo? Uf. No. Qué pena. De hecho, ni siquiera los veo. No. Eh... Yo quiero la granada. Para eliminar a los dos a la vez. Sí. Estoy gastando muchos explosivos en la primera zona. No sé cuántas hay, pero yo qué sé. Podría haber intentado controlar mentalmente. O haber luchado esto. La grieta. Pero total. Se recarga. Lo de la grieta es infinito. Bueno, sí, infinito. Porque se recarga. Corre, corre. No te has escondido mucho, ¿no? Ah, tú aquí. Por el Naref. Ya digo, todos los que sobrevivan a esta misión en XCOM 2 estarán, ¿eh? Haré el personaje y serán viejetes. Y serán los iniciales. Vale, tú no vas a ser el primero Que te veo venir Ojo, ojo No avance mucho tampoco Ojo No es que sea un cobarde Es que me van a matar No quiero que me maten Son tíos muy tochos No quiero perderlos La otra vez sí que usaba más lo de invisible Y tal, y de volar Y tenía dos tíos que volaban Porque tenía dos francotiradores Porque llevé dos francotiradores hasta el final Pues que ahora es eso Ponerse a crear un francotirador A la altura de las circunstancias Es imposible Entonces aquí llegas con los soldados Que ya han estado a la altura Sea la clase que sea Aquí creo que es que Como los hace aparecer él O sea, van apareciendo los monstruos No es que estén inicialmente Y luego vayan Y me puedan sorprender Sino que los va metiendo él El nuevo se enfrenta a un gran enemigo Y también a una gran decepción Cuando su forma orgánica fue incapaz de evolucionar Recibió la fuerza de una máquina No sé, tío Me encanta porque ha muerto Mientras hablaba Es que se está muy lejos Mola porque es eso Está contando las habilidades del bicho Y muere ¿Podemos hacer en la zona? ¿Alguno? No, porque los dos están súper cubiertos Así 85 me convence matar a este ¡Hola, bingo yo! ¡Qué asco! 82, 72 Sí quiero matar a este Pero el otro tela Bueno, podemos hacer lo del psiónico Vamos a ver Vamos a tener a los dos aquí Más Bueno, no pasa nada A ver Tú Quédate aquí Vale, ¿a quién puedes hacerle un algo? Oh, podemos controlarle Instantáneamente, ¿en serio? Durante cuatro turnos No me ha puesto ningún Antes me ponía Problemas En plan Tienes que Bueno, esta eres mío Durante cuatro turnos Tenemos a dos solo Vale 90, 70 80 90, 70 Vamos a ver El de 70 Bueno Y tú 82, 72 Es que no lo va a matar Así que prefiero cargarme a este Ah, ha fallado Bueno Si hace esto En teoría no puede disparar Así que No pasa nada Y este sí que va a disparar Probablemente Se están moviendo por el lado ¿A quién? Oh Me la como Uff Me la he comido Me la he comido bien, eh Además Lo admito, lo admito Me la he comido bien Bien hecho Mis 10 A la fuera Vale Pues todos nosotros Vamos a hacer un turno de recargar Bueno, movernos y recargar Porque en esta zona Creo que no hay más Bueno, sí queda uno Leche Lo había visto Verdad Y el otro lo que va a hacer es Una cosa muy guay Que a mí me gusta mucho Que es lo de lanzar Y me voy a lanzar acá O sea Me voy a lanzar A Ferla Mar de lejos Vale Me dice No se puede aterrizar aquí Hay un obstáculo Lo voy a lanzar aquí Y hace Uoh Y se va Lo estoy controlando yo Y en 4 turnos 9 está allí Pues lo mando Y Tenemos la visión De esta zona Durante el resto De los turnos Que mientras sigue vivo Lo cual mola bastante Porque Total Va a morir Con que vaya Y mate a uno Ya está ganado Ah, es verdad Ahora manda las frisálidas La búsqueda del don En el más desagradable De todos los seres Espérate Eran poco más Que insectos Cuando comenzó Su ascenso Sí Y en su fracaso Se convirtieron En los más peligrosos Depredadores Son bichos Solo se consideraron Aptos para criar Y morir Tenemos en la zona Tenemos en la zona Ah, pero no hay blancos Bueno, da igual Porque esto no Porque como no ha contado Como hubo turno Madre mía Qué franco tirado Podría haberse los carga Todos el cholo Ah, se ha abierto la puerta Es verdad Que hasta ahora Estaba cerrada Os veo Voy a atacarles Ya digo Cualquier daño Que le hagamos Es daño ganado Fácilmente adaptable A nuestras necesidades Cuando maten a este Que lo van a matar Más a pesar de tantas esperanzas Fue incapaz de abrazar el don Otra oportunidad Desperdiciada Eh, sí, sí Ahora El nuevo afronta Una amenaza mayor Una fuerza excepcional Habla de los mutones A pesar de todo Son incapaces de lucidez De independencia Nunca serán más que guerreros primitivos Útiles son para luchar Como aquellos que nos precedieron Me, me voy a recargar Cargado y listo Y tú a ver si eres capaz de matarlo No creo Porque estás muy lejos Pero No A lo mejor 42 Podría ser ¡Ah, qué mala suerte! Bueno, pues el Narev se lleva un disparo Mínimo uno Me sube hasta aquí Yo qué sé Podría haber hecho lo de correr y disparar Pero tampoco le ibas a dar O sea que ¿A quién le disparas? ¡No! Al Sionico no Hay que curarle ya Ya tiene menos de 10 O sea, bueno No, en realidad tiene 6 Le dispara a aquel, ¿sabes? ¡Ha fallado! Me encanta aquel, tío Es... Va a lo suicida Y claro Es que es la gracia, ¿no? ¡Hala! Bueno Podemos ir controlando mentalmente a los tíos Conforme se abre cara y se ha oscurecido Ya no existe esta zona Ya no lo sabemos lo que hay allí Ay, bueno, a ver Para en poco a poco Para empezar tú le estás viendo, ¿no? Es 45, vale Tú Tienes para curarle Cúrale Vamos a matarlo Porque esto lo mata Y además es un 100% O sea que pues Y os voy a dejar en A los que pueda Les voy a dejar en 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 Guardia Oh, me ha hecho mucho daño El Espera, les voy a acercar Me ha molestado un montón Lo de la La granada, tú Es que me los ha herido a todos A todos no A esta no Venga, hasta luego Ha fallado, ¿en serio? ¿No había nadie más con guardia? Sí, este Bueno, no En realidad ha sido porque se ha acercado Ha sido por Por proximidad Todos en guardia Tú recarga Tú recarga Es que quiero que se disipe Quiero que se disipe el veneno No me voy a arriesgar A tragarme el veneno Si me lo trago, me lo trago Para todo el resto de la partida No Nada, vigilancia Y si se hace lo de Así ya puedo Volver a controlar a alguien Porque ese mutón con 3 de vida Me llama la atención En teoría es más fácil Controlar a alguien Cuando tiene menos vida Y por eso el flotador Este en teoría es el 100% Y creo que un logro Es controlar a un etéreo Porque es complicadísimo Si hubiéramos matado Más platillos volante Habríamos visto más etéreos Pero como no lo hemos hecho Esto del tirón Pues no hemos visto ninguno más Vale, se ha ido esto Los tengo heridos Pero Me tengo que acordar de eso Que están La mayoría con Con daño Este no Así que este va a ir El primero Y aún así Polnareff sigue siendo el mejor Porque es el mejor Y punto ¿Qué es lo de invisible? ¡Ay no! No le puse lo de invisible Anda Me acabo de dar cuenta Bueno, era un poco Era un poco mierda Te puedes pasar el juego Sin lo de invisible Anda pues Anda pues Pues no me lo esperaba Pensaba que lo tenía Claro que sí Ponerle el primero El único que hay que salvar Y este también está herido No me gusta Que estén heridos Bueno, ya sabemos Que al otro lado Hay mutones Quédate atrás Lo que no sabes exactamente Es dónde No me gusta Pues vas a morir Bastante Oh, mejor ¿Te puedo controlar Con el tipo este? Bueno, no No, no Porque ya lo he usado Afuera Y al otro lado ¿Hay uno o no? Podría ser Vale Bueno, todo va bien De momento Están aquí Los mutones Anda, mira Uno está aquí ¿Va a disparar? ¿En serio? Qué mala suerte Uf, a este hay que curarle ya Mira, pues perfecto Quería una excusa Para curar a este tío ¿Podemos? Ah, no No podemos controlarle ¿No lo estáis viendo? Ah, tú no Tú no Pero tú sí Y tú también Vale, pues mira Te voy a curar Oh, perfecto Este espacio Muy guarro, eh Vale, hasta luego Muerto Muerto No voy a abrir aún Tampoco voy a tirar el escáner Porque el otro está aquí Y ya está O sea, sé que está ahí Lo que no sé es dónde Está por aquí Lo huelo Ahí estás Jaja, y pillín Ah, no Es el gordo Oh, pues si yo vas a verlo Luego le hago el crítico Uy, no lo sabía Qué pena ¿Puedo controlar este pavo? En teoría es muy débil de mente Por eso de que es un tío inconsciente Y esas cosas Uh, pero es que ahora va a venir Porque en este punto No lo estamos viendo Pero en cuanto venga Va a venir Y va a pegarle a este Uf Pues espérate 43 73 Vamos a expulsarlo Es que se mueve Y además le hemos dado Worth it Vale, 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 vale Tú eres por Naref Tú sí que ponte en guardia Porque van a venir Tú ponte aquí Que eres la La que cura Ahí lo tienes Vale, vamos a dar aún así Porque lo tenemos aquí al lado Y cuando venga va a pillar Me gustaría controlarlo Pero este es que va a llegar hasta aquí Y ya está No va a ver a nadie tampoco, ¿no? Vale Vale, tenemos dos mutones a la derecha Y el tonto este que va a venir ya Y bueno Hasta luego Conforme ha llegado Ya está ¿No han movido los otros? No han movido No se han movido Vale Uh, no los vemos Estoy preparada Uh, pues eso es un problema Van a venir Poneos en vigilancia Porque van a venir Aunque me gustaría recargar Voy a recargar contigo Tú Quédate aquí atrás Que te veo que la vas a liar Tenemos la bola, la grieta, eh Tenemos que usarla ya A ver si se acerca alguien Si se atreven Es que están a la derecha Pero no, no vienen ¿Están? Desde aquí estamos viendo, ¿no? Me voy a mover aquí A mí a loco Ojo pe Son reyes del oculto Bueno, hasta luego Te podemos controlar Voy a intentar controlarte Así Así a loco Así a loco A ver qué pasa, ¿sabes? Solo a ver qué pasa ¿Vale? Por eso hay que tener un mutón Oh, cien por cien Pues ya está Por eso hay que tener un mutón Bajo mi manto Y esas cosas Hala Tenemos un mutón Y ya está Ah, vale Ahora hay que Vale, vale Aquí están Aquí abajo están los gordos Los gordos de gordos Los Los robots grandes Y creo que ya Bueno, todavía quedan mutones Fuertes y tal Pero Eh, eh No te había visto Ah, no, vale Este es el Ah, vale, no Sí, no te había visto a ti Es verdad Que aquí está el otro ¿No lo ves? ¿En serio? ¿En serio? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Bueno, pues yo te voy a tirar una granada Porque paso de que Me ataques Que te veo capaz Hasta luego Sé que solo le he gastado para un tío Pues que paso de que me ataques Es hora de matar No sé Vale Dejada al mutón que vaya primero Si solo es carnaza, eh Tampoco Mira, sanguinario Eso es El mutón es carnaza Diseñado con un único propósito ¿Puedes hacer esto allí? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No puedo Vale Pues te tiraré un cohete ¿Cómo te quedas? Vale, me voy a esperar Para el siguiente turno Empezar a tirar con todos A la vez Y así el bicho Atacarán al mutón Y se lo cargarán O sea, los dos robots Matarán al mutón Porque la que le va a caer Es pequeña Y así Le perderá El focus En nosotros Y podemos simplemente Movernos y reventarlos Porque son dos Básicamente Y Dos de esos No son ninguna broma Pero ninguna broma Bueno, el mutón está muerto Porque ahora mueven ellos Y Y básicamente Lo van a reventar A lo mejor sobrevive Anda, mira, ha fallado A lo mejor sobrevive Y podemos atacar con el mutón Lo cual estaría bastante guay Es que hace dos ataques El robot ese, ¿sabes? Y ahora ataca al otro Sobrevive mutón Lo ha dejado a uno Bueno, pero ahora vuelve a atacar Falla, 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 falla Uh, lo ha dejado en perfecto Porque esto lo hace en el turno siguiente Eso hace que en el turno siguiente Va... Va a caer una bomba justo en ese lugar Pues una granada gratis ¡No! La he puesto justo donde no puedo Ay, cuánto retraso tengo No puedo anular el... No Pues nada Solo puedo disparar Bueno, pues no sé Hasta ocho de daño Un disparo gratis Eh, pues perpuche... Eh, y tan mal, ¿sabes? Prefería haber tirado la granada Pero yo que sé Y tan mal Vale, tú vas a volar Y vas a ir aquí delante Para darles desde aquí Perfecto Y como lo tienes a la vista No debería contar como acción ¡Buah! En tu cara Ah, no, pues sí que ha contado Ah, pues no sé Solo veis a... Solo veis a uno Como tal Aquel del de enfrente Ah, no ¿Has visto solo al otro? ¿Otro? Estoy bien... Que raro, ¿no? ¿A quién veis entonces? ¿Es verdad? ¿A quién veis de verdad? No, si solo veis a aquel de allí Es que el otro está... El otro está casi como... Un poco la suya No puse al cohete Ah... 60 Es muy poco Oh, pues fuera Y en teoría le haría el daño Y le hace daño al de al lado, ¿no? ¿O no? Estos no ven Ah, sí, desde aquí delante Sí, vale, bien Vale, pues no lo voy a avanzar Hasta delante del todo Porque ahora Este robot Va a pegar el Chupinazo este Que había cargado Y hace... Y peta Pero esto no ha hecho nada Porque el mutón se ha movido Y ahora va a atacar al mutón O a mí El mutón O a mí A mí Al francotirador Ah, lo ha dejado... Ah, vale Digo, lo ha dejado en posición Uff 11 Hay que curarlos ya Pero bueno, ya están muertos Porque además me queda el mutón ¿Cuántos turnos te quedan? No lo sé Pero... Vas a ir corriendo, ¿sabes? De total Ya tenemos el disparo de reacción Hasta luego, mutón Puede disparar directamente Pero yo qué sé Tampoco pasa nada ¿Sabes? Y claro, es que tú no ves nada Tú sí que ves Ah, pues dispara 100% Mira, perfecto Hasta luego Y se abre una puerta Demostrando que este era el camino correcto Pues un tío Que nuestros esfuerzos eran justificados Será nuestra redención Y marcará el comienzo de nuestro futuro Vale, ya hay que curarle Ya podemos seguir Y a ti también Mira, tú te puedes curar a ti mismo Debilidad No esperábamos esta debilidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos curamos? ¿Por qué no lo logra? Ojo, tío Vale Perdón por, no sé No ser de cartón Y necesitar curación Si nos revientas con un láser Esto te va a doler No sé Lo siento Perdón Todavía no he usado en la grieta en una sola vez Y la otra vez lo he estado usando constantemente Muertos, muertos, muertos Bueno, al menos este sigue Está bastante vivo Este está tocado Pero sigue vivo Aunque ha recibido ya Franco, tío Ha recibido ya dos tochos No sé Pero entre hoy Hemos llegado ya al final No, curate a ti mismo Sí, ahí Y solo me queda un botiquín En total De granadas tampoco vamos nada bien Nos queda una o dos No sé Nos queda nada de granadas Que en total es lo de menos Pero yo qué sé Este está herido Tenemos Tres heridos Bueno, cuatro heridos Contando al francotirador Cuatro heridos Y un botiquín de seis Curaba seis El normal El que no está mejorado Porque este sí que hace diez Con la curación de botiquines Pero este no Y este ha gastado ya todos sus botiquines Puede reanimar Que vienen En serio En fin Toma En tu cara Trece Oh, crítico Qué asco A nada Lo hemos dejado Y nos dispara Ese no Madre mía Tú Qué ganas con quitarnos Al francotirador No, por favor No, 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 no No, 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 no Gracias No puedes controlarlo Pues hasta luego Vea, pa' vosotros, eh Toma galleta Bueno, adivináis con quién vamos a usar el botiquín que queda, ¿no? ¡Hala! Gózatelo, francoteador. Estás a 8, ¿eh? Cualquier toquecito te revienta. Tienes que ir detrás, entonces. Pues está ahí la grieta. Creo que sigue ahí un rato más, ¿eh? Vale. Se está grabando, ¿no? No, no me asusto. Porque, vale, se está grabando. Y está en directo, ¿no? Espera, lo miramos, está en directo. Perfecto. No me fío. No me fío un pelo. Que ya, en total, creo que ya no queda nadie aquí, pero yo que sé. No me fío. ¿Tú eres el Polnareff? Sí. La tontería, hemos controlado a 2, ¿no? Al... Bueno, no, en realidad, a 3. Al volador... Ah, y al mutón, nada, no. Vamos a 2. ¿Eso es que he vendido un artículo, un artículo en el mercado de la comunidad? Bueno, ahora miraré cosas, 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 cosas. Pues llevamos una hora más o menos. No tengo pensado hacer mucho más, sin... Desde luego que no. Porque... En teoría, esto acaba ya, ¿eh? Me veo que Polnareff va a sucumbir aquí, ¿eh? Ha sido demasiado heroico todo el combate, pero me veo que eso Polnareff no sale de esta. Le quedan 8 de vida. En teoría, no debería haber nadie aquí, pero es que no me fío una mierda. Ya, ponemos... Mira, pues ya está. Vamos a ir de dudas. Polnareff, haz lo que tú sabes. Lo que llevas haciendo... Desde el inicio... Lanza tu pelotita de visión. Escáner en funcionamiento. Dime una sola vez que la hayas hecho bien, Polnareff. Espero. Espero a que me cuentes una sola vez que haya disparado esa cosa y haya dado donde yo quiero que de él que diera. Me cago en la leche, Polnareff. Es que te quiero y te odio a la vez. Que encima, que además no se llama Polnareff, es el apodo. Polnareff es el pelirrojo de la escopeta rápida que se me va, tío. Polnareff es el apodo. Polnareff. Balú, Balú está sanísimo, además, eh. Le queda un cohete que al tirarlo hace que los enemigos reciban más daño. Y sé dónde va a ir ese cohete ¿Es la última sala ya? Sí, es la última sala ya Bueno, hay una antesala, creo Que sí que tiene enemigos Sí, creo que hay una antesala con enemigos Pero como tal, se acerca ya la última sala Y de hecho, en la antesala vamos a eso A intentar pillar a alguien Intentar controlar a quien sea Y que vaya ese delante Y hace pa, pa, pa Y se acabó A lo suicida Madre mía Tendría que haber hecho que alguno Dejara una granada y cogiera un ¿Cuánto tienes a esto? ¿Tienes a dos? Uf, pues no Hasta que no tengas la grieta cargada No vas a avanzar Bueno, vas a avanzar Pero no vas a... O sea, no vamos a avanzar Hasta que no tengamos la grieta cargada Y tú me das miedo, tú Te veo la barra a la mitad Me das miedo La recarga No Ponte aquí Mira, vamos a tirar otra pelotita ahora En un rato Tira la pelota Venga, a ver qué pasa La última pelota, eh La última pelota de Frenson Dime que va a ser útil, por favor Me cago en la leche No hay nadie Nos queda una granada con este Con este nada La granada de humo No me fío No me fío Vale, primero tú Tú primero ¿Ves? Es que esta es la antesala Es que pensaba que no había antesala Que directamente estaba el... Lo que tenía que estar estaba aquí, eh No lo sé Pero dos de la escopeta están aquí delante Polnaref y Mogambos Detrás van los dos de curación Que ya no son de curación Porque han perdido todos sus botiquines Simplemente son los de la granada de humo Que ni la hemos usado Que sois vosotros dos Y detrás van los que de momento No deben... No deberían morir Pero como tú Es más... Como es más preferible Por desgracia Que mueras tú A que muera El otro Pues si muere el otro Se acaba la partida Pues vas tú delante Y detrás va este Y ya está Vamos a tope de todo De munición Este tiene la grieta ya pensada Y en teoría Una vez venga aquí Ah, sí Ahí está, ¿ves? Contemplad el mayor fracaso De los etéreos Nosotros que no pudimos ascender hasta donde ellos pensaron Nosotros los expulsados Nosotros los condenados Alimentarnos del don de seres inferiores Mientras tratábamos de elevarlos De prepararlos para lo que se avecina Esa es su maldición Ese es el de etéreo supremo Y es muy poderoso Esa es su maldición Que los etéreos Son errantes de su planeta Y van por ahí convirtiendo gente Y llama a dos etéreos más Y como a dos tipos de estos Y ya está Oh, llama más gente Ya está Ya está Ya está, no llama más gente Vale ¿A quién estás viendo tú? ¿A quién le podemos expulsar? ¿Le expulsamos? Es que un disparo normal no va a acertar Pero te puedo esconder Te puedo tratar de esconder Bueno, no sé qué esconder, ¿sabes? Vamos a moverlos a todos primero Creo que tú sí que vas a correr y disparar Tú eres Paul Narek ¡A por ellos! Vale Vas a correr y disparar Y vas a eliminar a alguien Sí o sí Corre Eso, hay dos etéreos ahí Sino una necesidad Pues nuestra forma física Se ha vuelto Inocinada Jope Nuestra voz También es ofrecida Perfecto Está herido Y ahora Por fin ¿A quién ves? 70 70 50 Vale Espera Siguiente No Tú Eh Separaos Separaos un poco Separaos un poco Porque si no Vale Os voy a separar a todos Y luego vamos a ver Qué hacemos exactamente Tú vuela Eh Uf No, es que volar Si vuela lo van a matar Si vuela se lo cargan Prefiero tenerlo Lo más lejos posible El más alejado Es que No Tanto no Tanto como dejarlo Desprotegido No Pero te puedo dejar aquí 75 Y 75 Tienes a estos dos Pero estos dos En teoría no están En teoría tienes lo de en la zona ¿No? Porque están O sea los Tienes en la zona O no lo tienes en la zona Tienes en la zona Maravilloso Pues te cargas a este Buena Madre mía Madre mía Frenson No vas a morir Eres demasiado hermoso Para morir Yo estoy Y ahora tú Que no debes morir Bajo ningún concepto No tienes la esta Pero podemos hacer Una hermosa grieta Lo que viene siendo Ah no podemos Tan lejos Ah no Bueno No vamos a otra altura No vamos a otra altura Pues que esto no le va a dar a él Al bicho como tal No le va a dar Pues te dejo así Y ya veremos que pasa ¿Vosotros a quién veis? Al supremo Venga pues Reventadle la boca No Otra vez No Que dolor Y tú eres el tonto este Buah es que tú no lo No lo ves ni de coña Eh Uy Uy Lo hemos movido así tío Vale ¿Qué pasa? Granada de humo Aquí 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 Que los mete a todos A todos los que pueda Y además la granada de humo Esta hace cosas ¿No? Hace cosas guays No sé exactamente qué Porque nunca me molesta saberlo Pero hace cosas guays Aquí viene el cabrón PT Aquí viene el segundo Toma ya Muere Uh En tu boca Ha fallado Venga ya Hombre Si se ha visto La edad en la cara ¿Qué dices? ¡Oh! Me ha dado aquel Y este me ¡Oh! Me ha controlado aquel Uh Que desastre Me tienen flanqueado Hay que matarlos Solo quedan tres etéreos Vale A ver Poco a poco Mira tenemos a este Que puede hacer dos disparos De rápidos 74-62 Después Tenemos a este Eh Vuela Este Este es el final Vuela como tú sabes Vuela como tú sabes Y elimina dos No A este no Mata Vale No me voy a arriesgar Así que 74% Acierta Uff Crítico Toma ya Vale Y perdemos el turno Porque no ha matado Si hubiera matado No hubiéramos perdido el turno 42% Me parece muy poco Y tú puedes hacer la grieta ya ¿No? Por favor Adela Bueno Sí que podemos Pero hacemos daño Ah no Aquí no Hasta luego Toma grieta Este no es vuestro camino No es vuestro propósito Necesitáis que os guiemos para controlar este poder Una mierda Si nosotros no sois nada Que te calles Cara de red Está el grande por aquí Eso iba a decir Ahí está Véalo 9% Es muy poco En tu cara ¿Quién más tenemos? A este también 70% Me voy a arriesgar Toma 6% En tu cara ¿Quién más tenemos? A esta Esta sí que no puede disparar ¿Hasta dónde puede llegar esta? ¿Dónde puede llegar Para poder disparar? Aquí 42 Oh Me la devuelve Ni Qué dolor ¿Y quién queda? Quedas tú solo 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 Claro 17 Es que está muy Es que no merece la pena Pero podemos más o menos aquí Y así solo Así no te va a dar seguro Nos queda uno Nos queda el pavo aquel ¿Qué va a hacer? ¿Controlar? ¡Gunzi! Tumaya Pues Amigos Esto se acaba ya Este tío va a morir Sí o sí Para empezar Vamos a empezar Con un buen disparo En la jeta ¡Una! 10 En tu boca Seguido De un Hermoso Disparo En la boca 49 Es que esto es muy poco ¿Ves? Vale, vamos a esperar A lo mejor usamos granadas Tú estás hecha polvo Pero también vas a Acabar con él 53 83 Creo que huya Se ha metido atrás de esto Pocas cargas ¡Qué gamberrete! ¡Qué gamberros! Se ha metido atrás de esto Bueno, si nos podemos acercar Mientras no muera el de atrás Aquí tenemos a este cohete O sea que El de atrás Mogambos no debe O sea, Mogambos Balu Balu no debería morir Y ahora va a venir Alguien va a morir Yo creo Ah, no Ah, pues mira que bien Es que claro Aquí, ahí donde está Como le damos Ahí está Hola Hasta luego Y como no tenía que ser él Quien acabará con él Hasta luego Ala, sacó el juego Nos vamos Corre Corre, negro Oh, pero Pero Balu Balu no puede Debe aceptar su destino De negro Solo él Con su poder Nigga siónico Puede hacerlo Oh, Frenson es el mejor Oh, no se ha echado ¡No! ¿Qué demonios está pasando? La propia nave Se comporta como una estrella moribunda Se convierte en un agujero negro Que se va todo al carajo A esta distancia La tierra acabará consumida ¡No! Un agujero negro tiene mucha más masa que eso Madre mía Solo Balu Balu puede evitarlo Por el poder de Por el poder del Neighborhood Bueno, eso es lo que pasaría Si él no hiciera nada ¿Vale? Pero sabe lo que tiene que hacer Para evitarlo Retiro El sujeto no va a bordo Espere todo lo que pude, señor Señor La nave alienígena se está moviendo ¿En qué dirección? En todas partes ¿En qué dirección? Arriba Tiene el poder Bueno, agujero negro Que tumbaría la tierra Digo yo Por muy La ha hecho explotar En vez de implotar Y ya está La humanidad se ha salvado Pero no Porque hay un XCOM 2 Entonces eso es lo que no entiendo O sea Se da por hecho que Fallas, ¿no? O sea Pero no sé Si te lo has pasado Hombre Se intuye que volverán Y ya está Volverán y toman la XCOM falla De algún modo Y vuelven y toman la tierra A lo mejor te explican algo Pero no sé Porque sé que si fallas O sea En el final malo En el final malo Coge y te dice Se ve como dice Entonces hemos decidido Aceptar el control De los Aster Y tiene una alienígena detrás Controlando la mente Eso en el final malo Pero en el final bueno No te explica entonces Cómo Es Cómo Porque Oh, llega la segunda Llega Después de nuevas opciones Personalización del juego Te voy a hacer una partida XCOM Vale, segunda obligada No lo he hecho Bueno Yo 8000 De puntuación Bueno, esto es la global ¿No? Días para victorio 269 300 Misiones ganadas 37-42 Misiones perdidas 0-0-18 Muertos 300 Y 400 Por debajo Soldados perdidos 15-9 Más Pállas financieras 10-12 Jope Pues lo he hecho mal Lo he hecho mal y todo Misiones luchadas 37-42 Pues es que ellos han hecho más misiones En todo Ganadas 37-42 O sea, les he ganado todas No he perdido una sola misión Eh, ingenieros muertos 300 Bueno, es lo mismo Vale 100 ingeniería Científicos 80 Bueno, eso es el total Laboratorios 2 1.5 Tecnología 50-48 Bueno, esto va Genial Pues sí Ya está Créditos Ya está Ala Pues ya está XCOM terminado Eh, en estas Pascuas me dará para hacer Creo yo que el final de Bastion Porque no se grabó el final Entonces me lo tengo que volver a pasar Sin 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 grabarlo Llevo la mitad Pero es que me da mucha pereza jugar a Bastion Pero yo que sé Me lo acabaré pasando Y nada Una vez hecho eso Nada Hay que Hay que estudiar Y nada Ya en julio volveré Empezaremos directamente con Dark Souls 2 Y probablemente Empecemos directamente con Con XCOM 2 No lo sé Habrá que verlo Ya decidiré Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós